Cuando quieras besitos de mariposa Cuando todos se vayan alrededor Cuando sientas que no van muy bien las cosas Recuerda que siempre aquí estoy yo Cuando quieras pintar un gran arco iris En el cielo que a veces se torna gris Cuando sientas que faltan unos colores Recuerda que siempre estoy para ti En el mismo lugar esperando por ti Por tu abrazo y tu forma de sonreír Extrañando mirar esa luz que hay en ti Que me faltas si no estás aquí Cuando quieras abrazos interminables Cuando falte la música en tu andar Cuando sientas que hay algo para contarme Recuerda que siempre te voy a amar Cuando quieras gotitas de mi ternura O mis manos tocándote la nariz Tú lo sabes que dentro de mi locura Para siempre completa soy para ti En el mismo lugar esperando por ti Por tu abrazo y tu forma de sonreír Extrañando mirar esa luz que hay en ti Que me faltas si no estás aquí ¿Qué me faltas si no estás aquí? ¿Qué me faltas si no estás aquí? Aquí Cuando quieras besitos de mariposa Cuando quieras besitos de mariposa Cuando quieras besitos de mariposa Cuando quieras besitos de mariposa